Música No cabe dudas que en el mundo hay personas bondadosas que cuando mueren quedan para siempre en la memoria y en el corazón de aquellos con quien compartió su vida, como en el siguiente caso que conmovió a todo un país y por qué no al mundo entero, ya que resulta demasiado increíble para ser cierto puesto que muchas personas en el día de hoy no harían lo que hizo este señor en vida Sí, la sociedad de hoy está de esa manera, muy fría sin embargo, es bueno saber que aún existe gente generosa y desinteresada Ronald Rick fue uno de ellos, casi durante toda su vida trabajó como conserje se sabe también que fue un veterano de la segunda guerra mundial Ron, como le decían sus amigos, llevaba una vida realmente humilde solamente tenía un viejo coche y no era de las personas que gastaba en cosas innecesarias iba por ahí vestido normalmente con una de sus prendas favoritas una camisa de franela y un pantalón algo gastado fue lo que declaró una de las personas que lo conocían no obstante, bajo aquella apariencia que Ronald tenía se ocultaba un gran secreto que ni siquiera su familia y amigos conocían este conserje de 92 años de edad era en realidad un multimillonario sí, así como lo oyen, no es ninguna broma y es que a lo largo de todos los años de su vida Ronald había amasado una fortuna de nada más y nada menos 8 millones de dólares gracias a inversiones inteligentes que hizo él en su juventud en el mercado de valores pero por encima de todo eso sentía muchísimo respeto por aquellas personas que lo cuidaron hasta el último día de su vida por eso cuando murió a los 92 años de edad quiso devolver algo a la comunidad que lo vio crecer Ronald dejó una gran parte de su dinero a la biblioteca Brooks y al Bradleburg Memorial Hospital que casi siempre visitaba el hospital donde la atendieron recibió 4.8 millones de dólares y la biblioteca 1 millón sumas muy importantes para la comunidad de Bradleburg en Estados Unidos el otro monto restante fue dado a otras personas que él consideraba su familia sin dudas esto es un gran ejemplo de vida y nos enseña que aún existen personas que realmente tienen un corazón de oro y estoy seguro que el nombre de Ronald Rick será recordado por mucho tiempo así que dinos que hubieras hecho tú si hubieras sido este hombre déjanos tus comentarios si te gustó este video por favor danos un pulgar arriba y compártelo con los tuyos eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales recuerda que aquí te vamos a mantener informado de lo último que acontece en el mundo entero mi nombre es Gustavo Valés muchísimas gracias por visualizarnos hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!